¡Suscríbete al canal! Que era Legolas Pero como te lo digo, ¿eh? Mira, Telita, Doarco, he estado matando a Pez Por toda la costa tenía Grasa, tenía Low Pero toda la costa Desde Odos Hasta el puerto que he muerto Ni una puta barca, hermano Luego buscas barcas, no buscas barca Y tienes barcas por todos los sitios Esto me gusta, Bol, esto me gusta Madre mía, ¿te la he enseñado? Es chiquitita, ¿eh? Bueno, me has dicho que te gusta Entonces te gusta el chiquitita Claro, o no me duela Y nosotros, ¿vos vos vos que estoy haciendo túnelcillo o algo o no? Bueno, ahí Estamos cerquita de la nieve Ahí es bastante así En el cambio de bioma Pearon, muy pearon ¿Qué hago? Voy trayendo de poco a poco Me pego un viaje chulo Se copaga acá abajo Escucha Ah, no, esa es la nuestra La de piedra, ¿no? Vale, vale Más base copaga Digo, me está yendo Willy Fox Eh, G5 Ahí abajo En la nieve En el agua Creo que te he invitado, ¿no? Creo que te he aceptado, ¿no? No, yo no Hay veces que pega unos trancacillos Estos guachis, ¿eh? Del guachis Que están con verde ya Sí, porque hay mucha gente que spawnía Muy rápido Y pilla el supermercado Ha ido primero Y tiene verde Tienes otra barca, Lucy En mi posse, ¿eh? Sí, sí, no Tengo Con una me vale Necesitaría que a Jukis Karma, ¿eh? Bueno, no hay metal Hay que... Toma, aquí te dejo 70 y pico Para un horno Y aquí no hay laps, ¿no? Cerca Anoche doy serrucho Perrucho Perrucho Pero ninguna cajita roja Que te dé espada Te dé ropa O te dé cositas de esas No Pues nada ¿Cómo le hacéis la pelota De esa manera? Alablo Salió una espada Un lucero o algo ¿Qué hago? Le pego con las torchas Y no me sale No puedo hacer nada A ver, la suerte era encontrar Una caja de Nesle Que te diera una espadita Un lucero del alba Un machetito Alguna cosita de esas, ¿eh? Pero hasta ahora No estoy teniendo suerte Y... ¡Ah! Pelea de barca Estoy mareando Ahí te quedas tieto Que llevo con ella Como para empezar otra vez De nuevo Que pereza ¿A que sí, Basilio? Muchas veces pasa eso 28 llevo ya con ella Tú imagínate Ya 28 años Con la misma chavala Que pasara algo Y dices tú Buscarte otra Me quedo sortero Si en el parque de bomberos Te vemos todos los compañeros Madre mía Un día se mete fuego ¿Cómo te llamamos, Cibernando? ¿Pero el parque de bomberos De dónde? Estoy ahí esperando, cabrones Que se suscriban Todos los bomberos Que tenéis pasta Haberlo tirado ya Por el que hibro Y si viene alguien Se votaba lejos Estaba en turno ¡Ah! Viene alguien Ahora estamos los dos ahí parados Te espera, toma Tiene nada Que sale de la base Sí, porque habrá ido a farmear piedras Salta y se va de render No doy ni una Estoy jodido Voy a hacerlas molo Lo que aquí puede venir El tío a la barca Quitarnos la barca Que por eso venía el parque Que te van copado El grupo de Mendoza No sé quién es Hoy el chat Está contigo Full, ¿eh? Mucho hate Mucho hate Mucho hate Eso es por algo Te dejo arriba en charcoal Material Hazme una escalera de mano Porfa Al mismo hacer No la tengo O sea, me van a extrañar No la tengo Hola Y creo que nadie Tiene la escalera de mano No, escalera de mano No llegamos a prender No encontramos ninguna Y no tiramos por ramas Tampoco, así que Así que ¿Qué? Ni siquiera Me aprendo yo Hasta los muros Me la aprendo yo Muro de madera ¿Qué ya tenemos? Vamos a ver Anda a comprar un mini Escúchame una cosa Eh, combustible ¿Cuánto ¿Cuánto es de combustible? Tengo tres solo, eh Tres cócteles puedo hacer, eh No hay low Tampoco hemos hecho refinería No hemos matado bichos No había No alcanzaba para refinería Por eso no lo hice Trescientos y pico Cuando te lo he dicho En ti la tenía prendida Que había No, no había Trescientos y pico Ya habían crafteado El horno Ya la mejor a piedra ¿Eh? Que ya la mejor a piedra Que café Tomaste el logo Joder, lo tonto Pues he crafteado dos Joder, tiene los cimientos Madera Pero no te pongo a la espada Ahí yo te maté un mangurrino O el tijo Picalo si querés Son bajos los tijos Ah, sí, 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 sí Y la parte de atrás O algo Sí, pero le pillábamos la altura ¿Sabes? Pero iba a echarle un ojo Sí, hay uno por la costa Ahí ¡Wow! Vaya jecho ¡Madre mía! Están nadando Voy, voy a buscaros Tenéis uno abajo A mano izquierda Se ha puesto muro Vaya jecho, tijí Lo he dejado temblando Hermano A la izquierda Sí, sí Conforme bajáis A la izquierda Está lejísimo Sí, sí, sí Pero le he pillado jecho Tijí, ¿sabes? Se ha puesto el muro ese Y no sabéis ni dónde le venían Voy, voy a buscaros No, no Ya estamos en base Ah, que sí Nadadores profesionales A mí me gustan Los que son Tintos blancos El saco este De la Tui Rival ¿Este? ¿De quién es? No, no Porque lo picaré Lo picaré Pues lo he dejado Al tío Jecho, timano Tres detrás de la piedra Tres detrás de la piedra Tres tíos detrás de la piedra Vienen tres tíos detrás de la piedra Muerto ese Otro muerto Muertos los dos con semi Muerto otro ¿Cuánto muerto? Muerto otro Creo que todos muertos Venga A pasarla, papá Todo muerto Dos semis, papito Manda, güey Pinche pendejo Nos mames Otra semi Mames, pinche güey Mamá, mamá Los he matado a todos Jodete Pusis No hay actor Son actores que he pagado Malísimo No sé esos tres quién eran Pero malísimo ¿Habéis pagado a alguno? Va, decirme la verdad ¿Quién ha pagado a los actores estos? ¿Has sido tú? Con su Sí, sí Con su Ah, vale Ya decía yo Digo, no es normal En la montaña de nieve Muy, muy Eh, aquí W Mocha y hit Mocha y hit a ese Le puseo, le puseo, le puseo Pues ha tenido que caer, bro Se tiró pa' abajo Se tiró pa' abajo A Sean, no atrás Le puseo, le puseo Que se irá ¿Para la izquierda o por la derecha? No sé Se lo corto izquierda Por la duda Eh, lo tengo aquí ¿Dónde? Delante mío 70 Dirección base ¿Me pusea? Tírate pa' abajo Tírate pa' abajo Estoy abajo Él está arriba Muerto, muerto, muerto Oh, ahí va a furfar Motopico, Conjuration Escucha El saco del Twitch Es el suyo, eh El saco del Twitch Es suyo Quiero ver el tag de ese Aquí No, era un casco de lobo No, un casco de lobo ¿Quién es? No, of, no Escucha, pues este tiene los sacos de dormir Mira Mira qué saco de dormir tiene Mira Este saco Este saco, ¿vale? Este saco Ahí delante Tenemos uno Aquí delante Ah, los choritables Eso Sí Por aquí he visto Yo uno que he preguntado antes Oye, los choritables ¿Eso de quién son? Escucha, mira Big Penetrator Tenía Y farmeo Dispararle, dispararle Muerto Ese muerto Ese muerto Montaña, montaña Vale, vale Dame un segundito Uno muerto, uno muerto Queda otro en la montaña derecha, eh En la montaña esa Uff ¿Cómo va este? Muerto, 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 muerto Aquí tengo otro Escucha Y aquí he muerto otro Escucha Van petadísimos todos, eh Yo me he muerto, tío Sí Eh Tení hueco Este va full, full, full Full, full, full Luteamos a Karma y salimos por pata Sí, sí, sí Porque tú ¿Pudiste lutear todo ahí? Eh No, me voy Estoy comiendo sed Y me pongo saquito rápido ¿Sabes? Tiro hasta la ballesta Me suda la pinga ¿Cuál es el full, full, full? Pues aquí En el traje de Esa es Karma Ese, 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 ese tío Mira ese tío Este, este Lutea este Tranqui, tranqui Lutealo No tiene nada Lutealo, lutealo Shut up, motherfucker Tiro a piedra Yo lo luteo ahora Yo lo luteo ahora Lutea lo que pueda Tiro los pioles Joder mía Conju, H Conju, no tires nada H y ahora luteo yo Y ya está Hermano Y yo aún tengo hueco Estoy llegando Bueno, tú has luteado la azufre, ¿no, Conju? Yo he luteado el resto O sea, no te rayes Tengo semi Tengo semi Voy He matado a otro Oh, coindiparlo, hermano Aquí me hago fuerte, primo No hay un cristo que me saque Hoy comis No hay un cristo que me saque